Señor Vargas Llosa, quería empezar preguntándole su opinión sobre el movimiento Ocupar Wall Street, el equivalente a los indignados de Europa. ¿Usted qué ha pasado de la izquierda a la derecha? ¿Qué opina sobre el deseo de estos manifestantes de reemplazar capitalismo con socialismo? A pesar de haber producido millones de muertos y pobreza por doquier, ¿por qué no muere el deseo de implementar el socialismo? Mire, hay un primer aspecto en este movimiento, que hay que reconocer su legitimidad. Los jóvenes, tanto en Estados Unidos como en Europa, sienten una gran frustración debido a la enorme crisis financiera y económica que vive el occidente. Encuentran cerrado el mercado laboral, sienten una enorme frustración, por lo cual la protesta es legítima. Lo que es lamentable es que la propuesta desborde los límites de la cultura democrática y vaya a proponer soluciones completamente anacrónicas y que han fracasado estrepitosamente, como es la de una economía dirigida, políticas estatistas, nacionalizaciones, que sólo han traído pobreza y dictadura a las sociedades que las han adoptado. Pero la verdad es que la democracia occidental necesita revitalización y necesita una reforma profunda de las instituciones para que no ocurra lo que ha ocurrido en los últimos tres años. De tal manera que creo que ese movimiento debería canalizarse dentro de la cultura democrática y pedir una reforma de las instituciones democráticas, pero no desde luego un retorno a la dictadura del proletariado, que nunca existió en realidad. Claro. Y eso, mi segunda pregunta, señor Yosa. Nicaragua recientemente celebró elecciones presidenciales y la actual presidente Daniel Ortega fue reelegido una cómoda margen, a pesar de varios reportajes de frado electoral. ¿Por qué este renacer de la izquierda populista en Latinoamérica? ¿Y qué pasa con las instituciones democráticas en Latinoamérica? Y si pudiera resaltar algo para mejorarlas, ¿qué sería? Mire, en realidad no hay una vuelta a la izquierda en América Latina. Hay una izquierda que está actuando democráticamente, como por ejemplo en Brasil o en Uruguay, y que está siguiendo unas políticas de mercado abiertas, y esa es una rectificación muy notable de la izquierda que hay que aplaudir. El caso de Nicaragua o el caso de Venezuela o el caso de Cuba son las excepciones más bien lamentables. Entonces, el caso de Nicaragua es particularmente triste porque Ortega tiene unas credenciales realmente delictuosas, no solamente es un demagogo, sino es una persona que en su conducta personal debería estar ante un tribunal y no en la presidencia de la República. Quiere decir que hay una profunda equivocación en el pueblo nicaragüense de llevar al poder a una vez más una persona que tiene unas credenciales tan lamentables. Pero clarísimamente es el pueblo nicaragüense el que va a pagar el precio de ese gravísimo error. Ahora, haciendo el balance sobre América Latina, la situación no es mala. Más bien creo que la democracia se va fortaleciendo, que los regímenes dictatoriales se van encogiendo y están hundiéndose en un enorme desprestigio, que es lo que ocurre hoy día en Venezuela, y va a ocurrir el día de mañana con Nicaragua. De tal manera que no hay que perder el optimismo y hay que sentirse más bien alentados de que hay hoy día una izquierda democrática, hay una izquierda que acepta finalmente las políticas de mercados libres, que es lo que necesitan los países para dejar atrás en su desarrollo. ¿Qué más durado, diría? ¿Qué más durado la izquierda, tal vez? Yo creo que hay una, digamos, hay una izquierda, por supuesto, radical, extremista, pero yo creo que esa izquierda se está encogiendo o que sufre derrotas considerables, como por ejemplo en Colombia, lo hemos visto en las últimas semanas, y hay una izquierda que está optando por una línea democrática y por políticas de mercado, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, en Brasil, y eso hay que celebrarlo, porque para que haya una democracia pujante en América Latina, necesitamos que tanto la derecha como la izquierda opten por una línea claramente democrática. Exactamente. Quería cambiar ahora a este país un poco. Como usted sabe, señor Yosa, la gente con raíces hispana está creciendo a un nivel impresionante en Estados Unidos y ya influyen los resultados a nivel estatal y nacional. Las encuestas señalan que el presidente Obama cuenta con el apoyo de la mayoría de los hispanos en este país. ¿Cree usted posible que los hispanos empujen a Estados Unidos hacia la izquierda? Yo creo que la población hispana se integra con mucha rapidez al sistema norteamericano y que empieza a funcionar dentro del sistema americano con el espíritu democrático que caracteriza a esta sociedad. De tal manera que, sobre todo a medida que esa población se va integrando, yo creo que va a ir reflejando cada vez más las diferentes tendencias y corrientes que caracterizan a la política de Estados Unidos. No creo que de por sí la población vaya a imponer una línea ideológica diferente de la que existe tradicionalmente en Estados Unidos. Muy bien. Nuevamente, regresando a Latinoamérica, quería que usted opinara un poco acerca del experimento chino. ¿Cree usted que el modelo chino es exportable en América Latina? Yo creo que el modelo chino no es un modelo que tenga una vigencia demasiado prolongada. Creo que es magnífico que China haya optado por una política de mercado. Está trayéndole muy buenos resultados económicos, indiscutiblemente. Pero la idea de que pude existir por un tiempo indefinido un sistema que da libertad a la vida económica y la suprime en todos los otros campos de la vida social es algo que se ha intentado muchas veces y siempre ha fracasado. En América Latina lo han intentado muchas dictaduras militares, una economía de mercado con un gobierno vertical, y el resultado ha sido siempre el fracaso. Yo creo que China para poder mantener ese desarrollo va a tener que en un momento dado abrir el campo social y el campo político como lo ha hecho en el campo económico. Y si no lo hace, yo creo que el resultado será el mismo que han vivido los regímenes latinoamericanos que intentaron esa imposible separación de libertad política y libertad económica. Y por último, señor Gosa, usted goza de un impresionante currículum. Tras años de brillante trayectoria profesional, ¿qué mensaje quisiera mandar a los jóvenes hispanos sobre la importancia de la educación en sus vidas y en su camino a la superación? Bueno, mire, la educación es absolutamente fundamental. Vivimos en un mundo en el que hay cada vez una mayor especialización. El conocimiento, el conocimiento, el saber se va dividiendo cada vez más en especialidades y para hacer frente a ese mundo es fundamental tener una formación sólida y creo que eso es lo que tienen como gran desafío, como gran reto los hispanoamericanos que se incorporan en Estados Unidos. Aquí afortunadamente hay muchas oportunidades para educarse y esas oportunidades deben ser aprovechadas si estos jóvenes quieren tener un futuro. Muy bien, muchísimas gracias, señor. De nada, encantados.